Miren este Magic Velvet que me acaba de llegar para un cóctel, vamos Primero 45 ml de Campari, seguido de esto le vamos a agregar 30 ml de vodka Luego le vamos a agregar un puré de Blood Orange de ODK, unos 25 ml Seguido de esto, un syrup de té chai, le vamos a agregar unos 15 ml Seguido de esto, le vamos a agregar 2 gotitas de bitter de naranja Luego le agregamos una naranja fresca, unos 30 ml de limón Y unas 3 gotitas de Magic Velvet Hacemos un Dry Shaking primero Luego agregamos hielo, hacemos otro shake Bueno, hasta si está perfecto, servimos Todo completo hasta arriba, miren esa espuma, promete Vamos a ver, parece que sí, decoramos Terminamos con una menta, miren esa belleza, como es que tal Ahora a lo que venimos Vamos a probar esta belleza, miren que tal Huele súper bueno Nunca había probado el Magic Pepper Vamos a ver, vamos a ver, como me parece se ve súper bien Vamos a hacer algo que no se va a hacer, pero estamos probando Y para probar hay que hacerlo Súper bueno, buena consistencia Y nos vemos, ya está, dulzap Salud Lo que quiero decir ¡Suscríbete!